La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el doctor Guillermo Moreno, presidente y candidato presidencial del partido Alianza País. Buenos días, bienvenido, Guillermo, un placer y un honor tenerte en el programa. Muchísimas gracias, muy buenos días a Ramón y a Jacqueline por esta invitación y para mí, como siempre, un honor poder compartir con ustedes y con ese público que les sigue. En su programa. Así que, quédelo a su disposición. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Guillermo Moreno, vamos a comenzar con el tema electoral. Tenemos muchos temas con usted, vamos a ver cómo le sacamos el mayor provecho. Parece que sobre el tapete el tema todavía álgido, el tema delicado, el que todavía no estamos en programa, se refiere al voto en el exterior, que ayer hubo una reunión y la Junta dio un plazo de 24 horas para que los partidos opinen sobre ese tema. ¿Cuál es tu posición sobre la factibilidad o la obligatoriedad de que ese voto tiene que cumplirse para cumplir con la Constitución? Bueno, a pesar de que en este país la Constitución se le trata como un pedazo de papel, no debe estar en discusión el voto en el exterior. Porque se trata de dominicanos y dominicanas que están inscritos en el padrón electoral, casi 600.000 dominicanos y dominicanas, y que tienen derechos políticos a elegir y ser elegidos, y que por tanto son parte integral del padrón electoral con el que se van a elegir los candidatos, el presidente de la República y los legisladores, en este caso, del exterior. Es decir, que el voto en el exterior es un tema que no debe estar en discusión. Es como algo absurdo, porque es nosotros ponernos a discutir con una disposición constitucional, y no nos corresponde ponernos a discutir con una disposición constitucional, sino simplemente acatarla y respetarla. La Junta ha sido muy pasiva, y me ha dado larga a este asunto. Porque incluso fue evidente que informaciones que se habían suministrado, de que había una prohibición, y se envió a la luz pública como una prohibición total, en el caso del estado de Nueva York y en el caso de España. Luego, se pudo comprobar que no fue así el planteamiento de estos estados. Lo que nosotros hemos dicho y hemos sostenido es, en primer lugar, la Junta debe convocar las elecciones en el exterior para el 5 de julio, mediante una resolución, junto con las elecciones nacionales. Y luego, entonces, junto a esa resolución, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la propia Junta de Órgano Electoral deben iniciar gestiones para crear las condiciones en estos países para el ejercicio del voto. Solo si, llegado el 5 de julio, allí se presentara en esos territorios una situación que hiciera que las autoridades negaran o no autorizaran el voto presencial, entonces es que la Junta debe no realizar las elecciones. Pero la primera disposición que debe hacer la Junta Central Electoral es convocar estas elecciones, porque, mientras tanto, esas elecciones están en un limbo. Y los dominicanos, en el exterior, están en un limbo, en una situación de indefinición. La Junta ha abierto una consulta de 24 horas a los partidos, pero es que los partidos no solamente han manifestado en su generalidad, a excepción del partido oficial, que le tiene un miedo como el diablo a la cruz, al voto en el exterior. Y ustedes saben por qué le tiene tanto miedo el partido oficial al voto en el exterior. En primer lugar, porque la inmensa mayoría de esos dominicanos son exilados económicos de los gobiernos del PLD. Y en segundo lugar, porque al partido oficial no le es posible la práctica del clientelismo que sí practica en la República Dominicana con ese voto en el exterior. Es un voto mucho más crítico, mucho más independiente. Y como está consciente en el oficialismo de que es un voto que va a ser de amplio rechazo, entonces el oficialismo no lo apoya. Pero la oposición no solo que lo apoya, sino que es un mandato constitucional. La Junta no tiene facultad para impedir ese voto. Solamente una situación de fuerza mayor. Y esa situación de fuerza mayor no puede ser previamente establecida. Tiene que convocar a las elecciones en el exterior. Y en segundo lugar, solo si en el momento de la ejecución de ese voto no se pudiera entonces y se comprobara una situación de fuerza mayor entonces que debería realizarlo. Ahora, doctor, una pregunta. Usted en parte ha contestado, pero hablábamos en el comentario de que no entendíamos la posición de la Junta en cuanto a preguntar los pros y los contras de un derecho que ya está establecido constitucionalmente. Y lo que se debe hacer es la gestión para que se ejerce ese derecho. Pero si llegado el 5 de julio no está despejado claramente el tema de esas votaciones en el exterior, ¿cómo entonces asimilarlo? Porque eso sería lo mismo que en una provincia o parecido. Es que vamos a poner, por ejemplo, en La Vega o en Puerto Plata no se puede votar. Son casi 600 mil votos. Entonces, ¿cuál sería la salida constitucional en caso de haber algún impedimento y que no se pueda votar en el exterior? Bueno, lo primero es que... Serían válidas las elecciones. Es importante insistir que lo primero, lo primero es que la Junta convoque al voto en el exterior. Porque la Junta no tiene facultad, el Pleno no tiene facultad para excluir de entrada de las elecciones generales, extraordinarias, presidenciales y congresuales que se va a celebrar el 5 de julio. No tiene facultad para excluir a 600 mil votantes sobre la base del supuesto de que en esos países pudiera no ejercerse el voto. Eso es lo primero. Entonces, que la Junta convoque. Lo segundo es que luego de la convocatoria tiene que venir con tiempo todo un trámite que deben gestionar los órganos que tienen esas atribuciones como es la Cancillería y como es la propia Junta Central Electoral que es a la vez parte de organismos internacionales electorales. Está también el papel que puede jugar la OEA, etc. en esa gestión y en crear las condiciones. Digamos que cercano al 5 de julio no se pudiera dar las condiciones para el voto presencial. Digamos que un gobernador un alcalde en algún lugar no autorizara previo a esas elecciones porque se ha recrudecido la pandemia porque hay una situación de hecho nueva. Entonces, hay dos mecanismos. Si allí existiera, digamos, formas alternativas como es, por ejemplo, el voto por correo pudiera argumentarse y buscarse esa salida. Pero eso es una respuesta a una situación de hecho no previo. Y segundo, que sería digamos la situación más extrema, es, como se hace, está previsto en la propia ley electoral, que si en una determinada demarcación el día de las elecciones no se puede celebrar, entonces habría que convocar a elecciones extraordinarias posteriores a celebrarse en esa demarcación con un agravante y por eso esa es una salida extrema. La agravante es que en esas elecciones extraordinarias posteriores que serían necesariamente después del 16 de agosto, en esas elecciones posteriores entonces solamente se votaría por los candidatos congresuales. Es decir, para elegir los siete diputados del exterior porque ya las elecciones generales presidenciales se habrán celebrado del 5 de julio. Por eso es que llama demasiado la atención la parcimonia hasta la desidia con la que el órgano electoral y el Estado dominicano está asumiendo y así ha venido siendo todos estos meses el voto en el exterior negándole el derecho a más a cerca de 600.000 dominicanos y dominicanas de ejercer su derecho político a elegir y ser elegido. Y hoy todavía la Junta Central Electoral está haciendo consulta cuando se le ha expresado de manera reiterada que debe sacar del limbo en que se encuentra actualmente el voto en el exterior mediante una resolución convocando insisto convocando para el 5 de julio a los dominicanos en el exterior a las comunidades dominicanas en el exterior para el ejercicio del voto y durante el tiempo que nos falta los 50 días que nos faltan entonces hacer las gestiones y los preparativos de cómo se va a ejercer ese voto en concordancia con las autoridades de los respectivos lugares donde se va a ejercer el voto. Doctor Guillermo Moreno pasando a otro tema usted favorece la reapertura por fases como lo planteó el presidente que se inicia mañana aún dentro de una situación de una pandemia sanitaria que no está definida el perfil que nos han hecho suficientes pruebas queremos escuchar su opinión sobre ese tema que también es un tema acuciante y es quizás el tema principal aparte de las elecciones en la República Dominicana la verdad es que la situación se le había ido de las manos al gobierno y en los hechos se estaba produciendo una apertura de la economía no era un secreto para nadie no solamente que se estaba transitando en horas fuera de las horas del toque de queda era masiva sino que había muchos negocios que por la desesperación y por la falta de producción por la parálisis económica había muchos negocios que estaban trabajando por la puerta de atrás es decir en los hechos se estaba produciendo una apertura y eso implicaba el mayor riesgo para la población porque era una apertura que se estaba dando en los hechos y no necesariamente se estaban adoptando las medidas y el protocolo sanitario que exige esa apertura por tanto era necesario y debió hacerse incluso un poquito antes el proceso de apertura porque la clave el problema no está en la apertura el problema está en que se lo haga con dos condiciones la primera condición es que sea gradual es decir no puede ser de shock no puede ser de golpe tiene que ser gradual tanto en las esferas económicas que se vayan aperturando si se permite esta palabra en español y en segundo lugar además de ir identificando las áreas de la economía también en procesos graduales con horarios diferidos que permitan que no haya en los lugares de trabajo una aglomeración de personas y la segunda condición además de gradual es que sea respetando un escrito protocolo sanitario ese protocolo sanitario tiene como base fundamental en primer lugar garantizar en los centros de trabajo y en los centros de estendio el distanciamiento físico es decir que entre las personas haya el metro los dos metros necesarios para evitar el contagio en segundo lugar el uso de la mascarilla y en ese sentido una de las cuestiones que es imprescindible es una distribución masiva de mascarilla en los distintos centros urbanos y en las distintas comunidades y en los mismos lugares donde se va a producir la apertura de tal manera que sea posible que se pueda lograr que a una si una persona llega sin la mascarilla o no se le deja entrar o sencillamente se le provea deuda la otra cuestión que es clave en esta apertura necesaria es continuar o mejor dicho comenzar a hacer de manera sistemática la prueba masiva y gratuita no nos cansaremos de plantear esto porque esta es posiblemente una de las mejores armas y estrategias para poder nosotros avanzar en contener la pandemia y por qué insisto tanto en las pruebas masivas y gratuitas porque esas pruebas masivas es la que nos irá permitiendo ver el nivel de contagio no solamente de los sintomáticos sino también de los contagiados asintomáticos que son más delicados y peligrosos entre comillas la palabra peligrosos porque son las personas los asintomáticos que como no sienten síntomas hacen vida normal con su familia con sus amistades salen a las calles entonces mientras no tengamos una estrategia de prueba masiva que nos vaya permitiendo ir identificando lo que son los portadores del virus y adoptar medidas concretas en unos casos de aislamiento y en otros casos de medidas concretas para llevarlo a aislarlo en su casa o en centros hospitalarios específicos para poder entonces ir evitando que el gran temor cuando no se aplican estas medidas que haya un rebrote permanente y en vez de aplanar la curva lo que tengamos sea una curva ondulante que cada cierto tiempo sube baja un poco vuelve y sube y podamos permanecer ahí por eso esta medida de apertura si no se acompaña de una aplicación estricta del protocolo sanitario del distanciamiento físico de las mascarillas de las medidas de higiene de lavarse las manos pero también de la prueba masiva entonces vamos a tener una reincidencia y puede ser entonces hasta catastrófica para el país pero si se aplican de manera estricta entonces la apertura puede ser una salida porque no solamente aplicando esos protocolos vamos a contener la pandemia sino que además vamos a reactivar la economía porque el problema que tiene el país no solamente es la crisis sanitaria es la parálisis económica que estamos ahora mismo padeciendo y que se está reflejando en hambre en desempleo en angustia en desesperación de la gente y es lo que hace que la gente entonces salga a la calle y no respete entonces ningún tipo de medida en ese sentido doctor como usted se siente en medio de esta campaña electoral donde vemos una guerra de encuestas y sondeos y las declaraciones de los propios partidos políticos y que hablan de una polarización hoy dice un editorial que las elecciones se decidirán entre dos partidos a veces se piensa que entre tres ¿cómo se siente en medio de este panorama? Bueno nosotros como Alianza País como proyecto político tenemos muy claro el papel que nos corresponde y en estos escenarios electorales nos empleamos en jugar ese papel nosotros somos una propuesta alternativa una propuesta de inconstitucción emergente que tiene reales respuestas para los problemas que tiene este país en cada una de esas áreas en las cuales lo que vemos en los partidos tradicionales en los partidos que han gobernado lo que vemos son las reiteraciones de la misma demagogia y de la misma mentira y del mismo engaño el tanto es así que fíjense la facilidad con la que se produce el tampilismo en esos partidos es como si tuviéramos dos equipos tres equipos de béisbol y entonces en cada en cada juego hay una rotación de de los jugadores y uno los que eran del equipo A pasan al equipo B y los que eran del equipo C pasan al equipo A pero son los mismos y si mientras el pueblo dominicano siga apostando a los mismos responsables de la crisis actual que nos ha llevado a situaciones tan dramáticas como la que vive la República Dominicana entonces vamos a tener las mismas respuestas porque ellos no se reinventan ellos se reproducen ellos lo que tienen es una gran capacidad de engaño nosotros en estas elecciones estamos muy conscientes del carácter inequitativo en el cual nosotros participamos en este sistema electoral hemos visto de manera por ejemplo descarada como el gobierno ha actuado desde una perspectiva de autosuficiencia que ha negado a todo tipo de concertación para buscar una agenda concertada de responsabilidades compartidas con el conjunto de sectores y todo eso es para presentarse como el protagonista y que eso tienda a favorecer a su candidato al candidato oficial pero también hemos visto como de manera ilegal ilegal inconstitucional la vicepresidenta de la República está presidiendo todo lo que es la coordinación del gabinete social del gobierno esas funciones son funciones que le atribuyó el presidente de la República a través de un decreto esas no son funciones propias de su condición de funcionaria electa por tanto inmediatamente ella fue elegida como candidata vicepresidencial debió renunciar a esas funciones o en todo caso hacer tomar una licencia pero esto sucede y no solamente sucede porque no tienen ningún tipo de reparo y actúan de manera descarada en el uso de los recursos sino también que vemos que esto sucede ante la complicidad y el silencio del órgano electoral que no reacciona es decir cómo puede ser que en medio de esta pandemia la ayuda oficial la asistencia social que está haciendo el Estado no de dinero de los bolsillos de Danilo ni de los bolsillos de Margarita sino del dinero de los dominicanos se ponga a la candidata vicepresidencial de uno de esas opciones a ser la que distribuya la que dirija la que coordine el gabinete social de toda esa ayuda todo eso nos refleja ese nivel de inequidad ese nivel además de irrespeto a la legalidad pero aún en esas condiciones Alianza País participa Alianza País tiene su propuesta Alianza País tiene la claridad de que nos corresponde jugar este papel y decir precisamente ante la población y denunciar frente a la población que estamos en un sistema electoral iniciativo y respetuoso de la propia legalidad electoral y en la cual es necesario entonces producir una gran renovación lo que nosotros lo hemos llamado hay que dar lugar a un nuevo orden democrático en la República Dominicana Alianza País tiene las respuestas y las condiciones para enderezar este país y llamamos y persiguimos ante el pueblo dominicano a que nos acompañe el voto por Alianza País el voto por nuestra candidatura es el voto más claro más preciso que hay todos los dominicanos saben que en un gobierno de Alianza País no solamente habla un gobierno honesto sino que llevaremos los productos a la cárcel y que les recuperaremos nuestro vago en un gobierno de Alianza País saben que vamos a enfrentar el delito la delincuencia la impunidad que vamos a garantizar independencia de los poderes que vamos a aplicar una política de apoyo a la producción nacional para no depender solo de factores externos que hoy han llevado a la quiebra a este país pero además que no vamos a seguir el camino irresponsable de hipotecar y endeudar este país que vamos a respetar el medio ambiente es decir el voto por Alianza País es un voto claro preciso seguro que no da ningún tipo no puede dar no da ningún tipo de duda a ningún dominicano de lo que sí haremos desde el 16 de agosto desde la dirección del Estado Guillermo lo que sí todo parece indicar si uno se lleva de las encuestas es que el partido de la dirección dominicana primero por su división y después ahora agravado por el tema de la pandemia definitivamente hay un alto rechazo al gobierno y al candidato y que también habrá una segunda vuelta en caso de que Alianza País no sea favorecido con el voto popular ustedes apoyarían a otro candidato en una segunda vuelta mira lo primero es que quiero señalar que ciertamente nosotros vamos a un escenario de segunda vuelta y eso le da quiero decírselo a todos y todas las dominicanas eso le da un valor muy particular al voto por Alianza País en esa en esa primera vuelta en el cual no se van a decidir las elecciones los distintos candidatos se van a posicionar y qué importante sería para la República Dominicana que los dominicanos que queremos producir ese nuevo orden democrático que queremos que este país enderezarlo para que las instituciones funcionen qué importante sería que eso se exprese a través del voto de Alianza País porque eso es lo que nos va a permitir Ramón y Jacqueline y eso es lo que nos va a permitir a Alianza País de cara a la segunda vuelta poder pactar en base a un programa de las transformaciones necesarias si ese escenario de segunda vuelta se da entre los mismos corruptos de siempre lo que habrá como resultado será un gobierno de más impunidad pero si ese escenario de segunda vuelta se da y el voto de Alianza País que va a ser un voto significativo permitirá que entonces cualquier espacio de pacto que se abra sea en base a hacer las transformaciones y los cambios que verdaderamente demanda este país y que acabemos con la impunidad por eso es que apelamos a los dominicanos a que en esta primera vuelta donde no se van a hacer la decisión de las elecciones apoyen fortalezcan una opción como la de Alianza País que les garantiza a los dominicanos y dominicanas que nuestro compromiso por los grandes cambios las grandes transformaciones que está demandando la República Dominicana si bien te agradecemos muchísimo al doctor Guillermo Moreno su brillante participación abordando el tema del voto en el exterior abordando el tema de la pandemia el tema de las elecciones de verdad estamos muy agradecidos de su participación y esperamos antes del 5 de julio si Dios quiere que haya elecciones tenerlo de nuevo y más allá del 5 de julio muchas gracias doctor Guillermo Moreno yo estoy siempre a tus órdenes y reciban Ramón y Jacqueline un abrazo virtual de parte mía y el agradecimiento por esta invitación muchas gracias doctor un honor tenerlo igual nos vamos a comerciales amables televidentes recta final telematutino 11 sí